La excelencia no se puede fingir, no es solo un acto, sino un estilo de vida. Mi nombre es María José Díaz. Cuando vine a Un Vive la UFM, me di cuenta que un día, en la profesión que yo quería, era lo que estaba buscando y no tenía que irme a otro país, la universidad me presentaba un pensum bastante atractivo. Eran bastantes cursos que yo decía, este curso me va a ayudar a mi desarrollo profesional. Este otro también. Este y este se complementan. El campus es un sueño, poder encontrar un ambiente que invite a estudiar. Es un ambiente muy alegre. Todos nos conocemos, tiene ese alcance de profesores que es muy valioso, que es gente que tiene tanta experiencia detrás, que llega a las aulas a contarte qué es el mundo real. La UFM me ha construido en esa persona que yo nunca había creído que podía llegar a ser.